Yo creo que en estos momentos lo que reflejan las encuestas, básicamente, es una situación de ánimo y no solamente de intención de voto. Y yo entiendo perfectamente que la gente esté disgustada. La gente lo está pasando mal. Se están viviendo situaciones verdaderamente complejas. Y yo entiendo perfectamente el malestar de los ciudadanos. Y seguramente, en las encuestas que se vienen realizando en estos momentos, los ciudadanos proyectan su situación anímica y no solamente su intención de voto. Existen datos macroeconómicos que nos hacen pensar que las cosas van a cambiar. Esa afirmación seguramente es cierta. Estoy convencido que es cierto. Yo estoy convencido que algunos datos macroeconómicos que hemos conocido determinan que algunas cosas van en el buen camino. Pero eso no se traslada a la economía real y al día a día. Y esa no es la percepción que tienen los ciudadanos. Y aquí, créanme, la única percepción que vale es la de los ciudadanos. Por lo tanto, para mí, cualquier encuesta es importante con los matices que les he dicho anteriormente. Mire, nosotros hemos sido tremendamente claros. Tremendamente claros. No puede haber un déficit a la carta. No puede ser que aquellas comunidades autónomas que hemos cumplido con lo que se nos exigía en materia de déficit, ahora seamos perjudicados en relación a aquellas otras comunidades que no lo hicieron. Yo creo que el presidente Herrera fue muy gráfico con una expresión. Todos los españoles somos iguales ante el déficit. Castilla y León no respaldará un trato discriminatorio en materia de déficit. Nosotros exigimos que, de la misma manera y en la misma proporción en la que Europa da un mayor margen a España, se traslade a las comunidades autónomas. Y a la vez se haga desde el ejercicio equilibrado y justo de reparto del mismo para todos. No es de recibo que comunidades autónomas que han hecho grandes esfuerzos, grandes sacrificios, que no lo han hecho los políticos, no lo han hecho los gobiernos, lo han hecho los ciudadanos de esas comunidades autónomas, ahora tengan un trato peor que aquellas comunidades donde no se ha realizado.